Hola, yo soy la gringa Inga. Su contagiante sonrisa se apagó a los 95 años. La gringa Inga falleció tranquila en su cama de su casa de Chaclacayo. Yo estaba conversando con una amiga y volteé y se había ido. Yo estaba al lado de ella y se fue, tranquilita. Ingerborg es Winkel era su verdadero nombre, pero todos la conocíamos como la gringa Inga, la popular coanimadora de cabellos dorados de trampolín a la fama, nos dejó justo el día del padre al mediodía. De nacionalidad alemana pero de corazón peruano, llegó al país en la década de los 60 y nunca más se fue. Hace dos años concedió a ATV una de sus últimas entrevistas. Si te dejo sola, ¿te caes? No. No. Afuera de que tú caes conmigo. Tú sabes que eres parte de la televisión, eres parte de la historia de la televisión. No. ¿Eres consciente de eso? No. Estás en la cabeza de mucha gente que te recuerda. Allá. Qué lindo. Gracias por decírmelo. Violeta Ferreiros, su recordada compañera por 30 años en el programa más visto de los últimos tiempos, recibió la mala noticia muy temprano por la mañana. ¿Cómo va a recordar a la gringa Inga? ¿Cómo era? Llena de alegría, cantándome. Nunca en domingo era su canción. Y así era mi amiga, mi mamá, mi abuela, lo que quieras, pero era todo, mi mundo, todo giraba alrededor de gringa. Era una mujer muy noble, muy buena. Recuerda cuando la gringa fue tomada como rehén en 1983 en el penal del Urigancho, donde estuvo a punto de morir. Están sacando a la gringa Inga de uno de los caras, que la estaban llevando de rey. ¿Tú te acuerdas que ibas a la cárcel a dar charlas? Muy bien. ¿Qué pasó? Que nos chaparon, ¿no? Volver, volver, volver. ¿Dónde? A tu brazo. A quien también le cayó como un baldazo de agua fría esta lamentable noticia es a Juan Carlos Ferrando, quien no solo publicó en su cuenta de Facebook sentidas palabras. Que no sé qué hubiese sido de Juan Carlos Ferrando si no hubiese conocido a este ser maravilloso, que no solo ayudó a Juan Carlos Ferrando. Que gracias a ella puedo decir que tengo 37 años de pareja, que no lo hubiese tenido antes, porque hasta ahora hubiese seguido en el clóset, hubiese seguido escondido. Yo no tenía con quién hablar sobre estos casos. Y la encontré a ella y pude hablar con ella. La artista pasó los últimos años de su vida en esta casa de Chaclacayo, rodeada por la naturaleza que tanto le gustaba, alejada de los reflectores y de sus amigos de toda la vida. ¿Cómo era la gringa en trampolín? Bruta. ¿Una gringa bruta? ¿Por qué? Porque nunca aprendí bien el castellano. ¿Cómo quieres que se le recuerde? Con su alegría, su picardía, su bondad. ¿Cómo era ella, no? ¿Así la va a recordar usted? Oh, pues claro. ¿Y todos, no? Los restos de nuestra querida gringa Inga son velados en el local de la Junta de Obras Sociales de Chaclacayo. El miércoles sus restos serán cremados, ya que fue su última voluntad. Un beso para toda la gente que yo conozco y me conocen a mí. Gracias, 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 gracias.